Bueno, lo habíamos anticipado, estamos aquí con José Martín Delgado. Él es director de un corto muy importante que se realizó y va a ser presentado durante el Tandil Cine, donde se realizó en Sierra Chica. Se llama El Fiat. José María Delgado es el director. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Acercate un poquito más al micrófono. Contanos un poquito. Acercate con silla y todo, así estás más cómodo. Dale. Contanos un poco cómo fue esta experiencia. Bueno, yo formo parte del programa Universidad en la Cárcel, que es un programa que depende de la Universidad Nacional del Centro. Y tenemos un taller de producción cinematográfica en la unidad número 7 de Azul, donde realizamos todos los años una serie de cortometrajes. El Fiat es una producción que se produjo el año pasado, en el 2017, y es una ficción de 15 minutos, o sea, una película de 15 minutos, donde actúan diferentes los internos, nosotros, y que fue hecha colectivamente, digamos. La escribieron, la dirigieron, la filmaron y la actuaron todos los que formamos parte del taller, los alumnos y nosotros, digamos. ¿Y cuánto tiempo llevó realizar, digo, este corto? Porque hay que escribir, hay que trabajar la temática, hay que ver, bueno, hay que filmar, hay que editar. ¿Cómo fue todo? Sí, fue un trabajo intenso, porque duró casi un año. Nosotros, el taller de producción lo dividimos en dos partes, uno de producción cinematográfica y uno de producción de dramaturgia. Digamos, hacemos un corto de 15 minutos y una obra de teatro de 20 minutos. Toda escrita y actuada por nosotros, digamos, por todo el grupo del taller. Los concurrentes al taller son 15 más o menos. Y, bueno, trabajar en una cárcel a veces no es fácil, digamos. O sea, no es filmar en un estudio de grabación donde uno puede tener todo controlado, como acá, donde tiene las luces. Bueno, en la cárcel no, no, eso no sucede, digamos, es todo lo contrario. Nosotros trabajamos con luces, trabajamos con equipos de cine, pero de una forma muy espontánea, digamos, intuitiva. O sea, tratamos de que no sea demasiado compleja la escena, en el sentido de que sea sencilla de mostrar, pero que cuente desde lo actoral. Entonces, trabajamos mucho la dirección de actores con los internos y, bueno, salen unos actores impresionantes. Qué grande. ¿Y cómo lo toman los internos? ¿Cómo lo toman los que están ahí, bueno, detenidos por distintos motivos, no? Sí, sí. ¿A cuánto se prende? Porque algunos se prenderán, otros dirán, no, yo, déjame. Sí, sí. Es, para aceptar un pantallazo más o menos, solo el 3% de la población de las cárceles tiene acceso a educación, tanto universitaria como... ¿El 3%? ¿Pero por qué? ¿Por según el delito? No, porque a veces no hay en todas las cárceles, digamos, y no todas las personas tienen la posibilidad porque, bueno, algunos para llegar a la educación universitaria tienen que tener, digamos, hechos a otros niveles, nivel primario o secundario. Lo toman de una forma que para ellos es, ellos dicen, para nosotros es un espacio de libertad. Porque el momento donde uno está en un rodaje es un momento de tensión, digamos, un momento donde hay que estar atento a todos los detalles y no se te tiene que escapar nada. Entonces, para ellos es esa hora de estar atento y salir del mundo de la cárcel, es algo que lo agradecen constantemente, porque les hace muy bien. Y además, después se llevan, claro, se llevan un aprendizaje, un conocimiento que es tanto técnicas cinematográficas, audiovisuales, actorales. Tenemos, el año pasado hicimos una presentación acá en Tandil, donde trajimos a diferentes internos que habían estado con nosotros, pero que ya estaban libres. Qué buen, qué linda experiencia. Y fue muy interesante porque uno de ellos, cuando terminó, dijo, nunca pensé que me iban a aplaudir 80 personas por hacer algo bien. Qué leí. Y eso... Qué fuerte. El trabajo de la autoestima. Claro, claro. De esto de decir, bueno, a lo mejor internamente en pensar, no vuelvo a delinquir, no vuelvo a robar. Claro. ¿No? ¿Y van a seguir con esto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el proyecto? Es un taller que sigue. El FIA es uno de los capítulos de una serie documental, de una serie de trabajos, que son cuatro documentales, que si todo está bien se va a estrenar en noviembre acá en el cine de la UNICEF. ¿Y alguno ya tenía experiencia o, no sé, nada que ver los que están haciendo el trabajo? No, ninguno tenía experiencia actoral. Creo que, Luis, vos dijiste una palabra que para mí es fundamental a la hora de... Yo a veces cambio la palabra educación por confianza. Claro. Creo que lo importante es trabajar la confianza y el autoestima en el otro y darle la confianza de que lo está haciendo y lo está haciendo perfecto. Bueno, muchas veces suelen pasar escenas que cuando arranca, por ejemplo, un interno que nunca se paró delante de una cámara, nunca actuó nada. De repente lo ves que empieza a hacer la escena y está tenso. Y nosotros vamos trabajando la confianza y ver cómo le vamos. Y las pasamos diez veces a la escena hasta que salga bien. Y cuando sale bien, ahí ves la diferencia. Y a la próxima clase vamos y la confianza ya es... Bueno, ya se come el mundo el actor, ¿viste? Dame texto que trabajo, ¿no? Qué lindo. Bueno, no, lo importante de esto, digo, una vez que salen, porque siempre se habla de, bueno, las personas que en la cárcel aprenden a ser más delincuentes. Pero bueno, hay un porcentaje, si bien es pequeño, pero hay un porcentaje que se puede rehabilitar, que se puede reinsertar. Que una vez que toman confianza en que pueden hacer cosas que si bien van a ganar menos, a lo mejor, que delinquiendo, pero que pueden integrarse a la sociedad. El arte es muy importante. En Argentina es un país ejemplo, digamos, en el trabajo de tanto de universidades o otras organizaciones dentro de la cárcel, digamos. Está, digamos, hay estadísticas que dicen que la persona que pasa por alguna instancia de educación universitaria no vuelve a delinquir cuando sale. Eso es una fija, porque al acceder a las distintas ofertas que da la universidad, tanto académicas como talleres, que son lo que damos nosotros, están todo el tiempo en un lugar donde están estudiando todo el día. Claro. Todo el día están estudiando y trabajando y haciendo cursos y esto. Entonces, hay un gran trabajo de la confianza y la autoestima para que cuando salgan puedan continuar. Juan Martín, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Juan Martín Delgado, él es director. Bueno, empezaron a trabajar con material audiovisual, produciendo cortos, series, en la unidad 7 de Sierra Chica, con espléndidos resultados. Y a vos, ¿cómo te cambió? Siendo un hombre experimentado en materia audiovisual, ¿qué te cambió? ¿Qué aprendiste de todo esto? Bueno, creo que yo trabajo en equipo, trabajo con Matías Madrid, que es mi colega, digamos, y con el que empezamos a trabajar hace 4 años, que hoy está de viaje pero no pudo venir. Y la verdad que siempre hablamos de que, primero, cada proceso que uno arranca, yo lo tomo como un proceso de aprendizaje. Cada cosa nueva que hay, para mí, es un proceso de aprendizaje. Después, lo que uno aprende o no, a veces puede saberlo en el momento, a veces no. Creo que lo que sucede cuando uno va a trabajar a la cárcel es que uno se sensibiliza y se da cuenta de que muchas veces tiene prejuicios sobre esto, sobre la cárcel, por ejemplo, que cuando uno va, el mundo no es nada que ver a lo que uno piensa o tiene construido socialmente a partir del cine o la televisión, en general. Las series de televisión, además, ponen a la cárcel como un lugar donde se fabrica delincuentes. Y creo que nosotros lo que encontramos cuando vamos son valores que son totalmente lo contrario a eso, digamos. Son personas que están colaborando todo el tiempo entre ellos para ver cómo hacen para subsistir, para tener más acceso a educación, más acceso a diferentes talleres. Y es muy nutritivo, digamos, tanto emocional como espiritualmente. ¿Cuándo se va a proyectar este corto? Este corto se va a proyectar la semana que viene en las diferentes unidades del sistema penitenciario de la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea que ellos lo van a poder ver con sus compañeros. Sí, sí, todos, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Y te felicitamos por el trabajo que realizas. Gracias, gracias. José Martín Delgado, director, contándonos su experiencia de trabajo y que va a continuar, por cierto, en este caso, en Sierra Chica.